¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. El delantero hondureño Marlon Machuca Ramírez fue anunciado como el nuevo jugador del FC Tulsa, equipo originario de Oklahoma de la segunda división de Estados Unidos. Machuca deja los lobos universitarios siendo su máxima figura y uno de los goleadores del torneo de apertura del 2021. El atacante anotó 11 goles en 17 partidos disputados con los lobos de la UPN. Este será su cuarto equipo en el fútbol extranjero. Primero jugó en la Liga de Reservas de la MLS con el Vancouver White Cup en el 2013, luego pasó al Charleston Battery en el 2014 y en la temporada 2018 militó en la Premier League Egipcia con el MPSC. Mientras que el fútbol hondureño vistió la camiseta de los equipos Elvida, Motagua, Victoria, Jutical, PFC, Maratón y los lobos de la UPN. El técnico del Tulsa, Michael Cien, se rindió ante la Riete Catracho al destacar su determinación y su rapidez en los terrenos de juego. El perfil de Machuca es uno de los que siempre querré en mis equipos. Es muy rápido en las primeras 10 yardas con el balón. Comenzó diciendo el DT del Tulsa, asimismo añadió. Es decisivo y puede vencer a los jugadores uno contra uno, pero es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo frenar el ataque y permitir que sus compañeros de equipo tomen mejores posiciones. Machuca puede jugar en todas las posiciones de ataque en el campo y ser una amenaza. Espero que marque y cree ocasiones para nosotros. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región.